Si hay niños viendo esto, tápenle los ojitos. Para que no se vea. ¿Cómo están? Ya vamos rumbo por las playeras. Quedó buena la búsqueda del día de hoy. La verdad es que son de esos días que ahora sí estoy como bastante emocionado. Salieron unas playeras de Cradle of Filth. Que digamos que es una banda que tiene un sonido diferente a lo que mucha gente está acostumbrado. En el género son muy destacados, son muy respetados. Los escuché, les di una oportunidad. Incluso los llegué a ver en vivo en alguna ocasión. Yo no compraría un disco de Cradle of Filth. Y lo escucharía en el coche ahorita como para el tráfico. ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! Y la otra playera, pues, es de Ozzy Osbourne. Esa playera recuerdo haberla visto cuando yo era muy chavillo. Y me llamó mucho la atención que brillaba en la oscuridad. Ahorita van a ver de qué les estoy hablando. Y, pues, qué no decir de Black Sabbath. Básicamente, génesis de lo que hoy en día conocemos como rock, hard rock, bi-metal, como metal, como new metal, como rap metal, como doom metal, como todas las variantes que pueden existir. Pero bueno, vamos, vamos para allá. Llegué un poquito antes a la cita. Pues, mientras me voy a entretener. A ver cuántos tipos de metal me sé. Metal avant-garde. Black metal. Christian metal. Doom metal. Extreme metal. Folk metal. Glam metal. Gothic metal. Grindcore. Industrial metal. Metalcore. Neoclásico metal. Post metal. Power metal. Progressive metal. Speed metal. Symphonic metal. Thrash metal. Heavy metal. Latin metal. Reggaeton metal. Gracias a J Balvin. Bueno, creo que ya. Pues ya estamos aquí con mi buena Kerly. Hola. Para el día de hoy que me trajo hasta unas mascarillas, me dijo, ¿no? Sí, unas mascarillas. ¿Y qué te dedicas a esto tú, generalmente, a vender ropa vintage? Yo soy dentista. Pero también en mis tiempos libres vendo ropa. Pues estoy esperando mi título. Entonces, en lo que lo espero, vendo ropa. Tiene una tienda que se llama... Arapos Guapos. Arapos Guapos. Búsquenla en Instagram. Búsquenla en Facebook. Y... Y ya nada más. Y ya nada más, porque ya no hay otra. Para que la busquen y la ayuden a que el propio algoritmo la ayude a vender más. ¿No? Sí. En el cotorreo. En el cotorreo. Ah, está chida tu playera, ¿eh? Sí, es de esta. Sí. Sí. Sí, está buena, ¿eh? Vean esta cosita, que... Esta cosa cotorrísima. Es del 89. ¿Del 89? Cuando todavía las cosas hacían en Estados Unidos. Vamos a ver qué más viene aquí en el cotorreo. Esta otra es de Halloween. Ándale. Una de Halloween. Que estas eran de tu tío, ¿no? De mi tío. De mi tío porque coleccionaba playeritas. Coleccionaba playeritas. Y ya. Acá hay otra. Esta otra es de... Igual, Halloween. Halloween. Ah, muy bien. Se ve que era metalero, ¿no? Sí, era metalero. Metalero. Y ahorita puro convión loco. Pinche convión bien loco. Aquí ya todo el mundo nos está viendo. Aquí traemos nuestro... Nuestro Cotto. Traje una Wipa de Ozzy Oswald. Ah, la de Ozzy. Ah, está muy buena esa, ¿eh? Está muy, muy bonita. Está interesante aquí para que vean la banda. El Ozzy. El Ozzy aquí. Pero, ¿qué tal? Ahorita se pone hardcore la cosa. Van a ver. Se va a poner chida. Se va a prender. Se va a prender. Voy a sacar la de la monja. La de la monja. A ver, tápenle si... Si hay niños viendo esto, tápenle los ojitos. Ahí le vamos a meter blur aquí. Es más, vamos a hacerle de las de acá. Está parado. Para que no se vea. Está buena, está buena. Y este... Fíjense que lo que me dio risa de esta es que es una marca que me compraba mi mamá en Liverpool en los noventas. Entonces me recordó cuando yo era chamaco todavía y mi mamá todavía me día los pantalones con la... Así que le metía el codito de las de acá. Así que sí, sí le queda la cintura, ¿no? Es buen house. Es ahí, es ahí. Es ahí. Es ahí. Mira, aquí está la otra. También, bien. ¿Esto qué es? Ah, sí, cómo no. Es una, como una... Hechicera. Hechicera. Es una hechicera. Hechicera. Y aquí está la mística. La mística. Esta sí no sabemos ni de dónde viene, pero está acá una chava también... Es cotorra. Está cotorra. No saben ni de qué es, pero bueno. Luego la gente de este género es muy clavada, ¿no? Sí. Pero está cotorra, se nos hizo cotorra. Ya le preguntaré a mi cuate bien de qué se trata esta. Sí, pregúntale. Yo también quiero saber. Vamos, ahí vamos a averiguarle. Bueno, ya se acabó. Ahí está. Ya no hay nada. Nada más con mi estampita oficial de harapos guapos. Que espero que todos le sigan comprando. La verdad tiene cosas bien chidas. Pues aquí vamos a hacer el business. 20 minutos después. Hicimos ya aquí el teje y maneje de los dineros. Que acepta puro bitcoin, por cierto. Puro bitcoin. Y aquí le va a poner el sello de... El sello de... A la bolsita. Harapos guapos. Guapos, papá. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Y nos seguimos viendo y seguramente la van a seguir viendo porque tiene cosas bien chidas. Gracias.